Mi banderita chile Mi banderita chilena, banderita tricolor El azul de mi cielo La nieve de las montañas El rojo del copihue Y de la sangre laucana Flameando siempre, serena mi banderita chilena Flameando siempre, serena mi banderita chilena El alma de mi bandera, banderita tricolor El alma de mi bandera, banderita tricolor Es una pálida estrella que del cielo se cayó El alma de mi bandera, banderita tricolor Al azul de mi emblema Estrella solitaria, estrella solitaria Mi banderita chilena Flameando siempre, serena mi banderita chilena Lai, 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 lai Mi banderita chilena Lai, 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 lai Lai, 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 lai